esta que veis detrás de mí es la nissan nv 300 camperizada por bram una empresa especializada en hacer este tipo de transformaciones y que como ahora veréis ofrece un montón de accesorios para escapar de la ciudad y pasar un fin de semana inolvidable estamos hablando del nivel más completo llamado pacífico y eso incluye todo esto que vais a ver ahora pero para empezar las dos puertas correderas que son muy prácticas aunque una de ellas no se puede utilizar para acceder a lo que sería el salón porque está ocupada por los muebles de la cocina una vez dentro ya lo veis es como entrar en una pequeña casa empezando por el suelo que es un símil a tarima el espacio aquí dentro es amplio y sobre todo nos encontramos con muchas zonas en las que poder distribuir bien todo lo que llevamos encima bueno pues empiezo mostrándote los armarios más grandes que están en la zona trasera tienen sus respectivas persianas como veis muy fáciles de levantar y está todo perfectamente compartimentado a mejorar pues los rieles de las personas porque una vez que están arriba del todo como veis es difícil de bajar pero en general todo bastante bien compartimentado para que podáis distribuir vuestro equipaje delante están otros armarios algo más pequeños y que están más indicados para dejar los utensilios de cocina porque si ya veis que cocina nos ha preparado pram en esta nv 300 una encimera con su grifo y su fregadero cuyo depósito de agua se carga desde una boca exterior el fogón que va conectado a una instalación de gas con una pequeña bombona situada en la parte trasera y con una nevera de 40 litros que incluye hasta un pequeño congelador de dos litros para estar más cómodos en este salón hay que configurarlo de una manera muy sencilla primero hay que elevar el techo y después girar los asientos delanteros para que todo quede como más en familia os lo explico paso a paso para levantar el techo donde por cierto va situada la cama superior que luego os mostraré basta con liberar estas dos cinchas laterales y empujar ligeramente hacia arriba hasta que los hidráulicos hagan el resto una vez levantado la sensación en el interior es brutal con mucho espacio para la cabeza ahora sólo falta dar la vuelta a los asientos delanteros para ello hay que hacer una serie de sencillas operaciones que son comunes a todas estas furgonetas camperizadas echamos el asiento ligeramente hacia delante inclinamos un poco el respaldo para salvar el pilar b y ya sólo queda liberar el asiento con esta palanca el asiento del piloto es exactamente igual aunque tiene una peculiaridad y es que hay que salvar el freno de mano y lo que digo muchas veces en estos vehículos se echa en falta el reposabrazos a este lado del asiento y bueno aquí falta algo es la mesa de centro que está situada en el portón trasero vamos a por ella está fijada con esta cincha y se libera muy fácil sólo tiene una pata así que su estabilidad queda algo comprometida pero como veis es muy fácil de anclar y fijar ya está todo listo para degustar lo mejor del menú del día para añadir una televisión o cualquier otro equipo que necesite luz tenemos un inversor que nos va a proporcionar la corriente necesaria eso sí sólo puedes conectar equipos que funcionen con menos de 500 vatios como en toda furgoneta camperizada hay que contar con la cama superior que es la que vamos a analizar ahora mismo en otras transformaciones como por ejemplo la que hace tinker van me he encontrado con colchones un pelín más gruesos y sobre todo consumir es de mejor calidad más cómodos a ambos lados tenemos sentas mosquiteras para que entre el fresquito por las noches en verano y no entre ningún mosquito y aquí tenemos una ventana para disfrutar de la luz del día no te tienes que preocupar por la energía ya que está alimentada por una batería auxiliar y además una placa solar en el techo de 140 vatios cosas que son falta en esta transformación las cortinas que aíslan del exterior existen como accesorios pero no nos han llegado a tiempo también hacen falta mejores puntos de luz y con más intensidad y ahora sí una vez analizado todo lo que ofrece esta nv 300 camper en su interior nos ponemos algo antes porque hay que analizarlo todo nos ponemos en marcha ahora hay que hablar de sensaciones de conducción y de la respuesta de un motor que es diésel y que ofrece una potencia de 125 caballos estamos hablando de un bloque dci de 1,6 litros que mueve con suficiencia a esta nv 300 pero sin volverse locos las reacciones son modestas pero tampoco vas a echar en falta una mayor rapidez porque estarás conmigo este tipo de vehículos tampoco es que te hagan animarte con el acelerador sobre todo porque eso va a repercutir negativamente en el consumo estas furgonetas camperizadas son más pesadas y cuentan con una aerodinámica bastante peor que el vehículo de serie por lo que el consumo va a ser bastante más alto y te hablo de unos 10 litros a los 100 kilómetros más o menos por tanto piano piano y a disfrutar del viaje el interior es modesto con mucho plástico duro y un equipamiento eso sí convincente que incluye el aire acondicionado el control de velocidad sensores de luces y lluvia cámara de visión trasera sensores de parking faros antiniebla y los elevalunas eléctricos ahora que llega el verano y el buen tiempo y si quieres explotar tu espíritu aventurero tienes que apuntar entre tus candidatos a esta nv 300 camperizada por bram quizá no tenga el nivel de terminación ni de detalle de una volksback en california o una mercedes marcopolo ni de otras preparaciones como la del ford tourneo de tinker van pero sin duda su fuerte está en el precio es la más barata de todas ellas y eso es un plus a tener muy en cuenta el precio es la más barata de las que se han encontrado en california